Bueno, Mauricio Manco, un poeta joven de la nueva generación de los nadadistas en Medellín, ¿qué significa para ti la poesía? Pues para mí la poesía siempre ha sido prácticamente un arma, un desfoque, ha sido rebelión, ha sido calle, ha sido un desfoque, ha sido esa arma que me ha permitido seguir adelante luchando de frente contra todas, contra lo establecido, contra instituciones, contra dinero, contra reglamentos, contra todo este tipo de cosas que nos atrasan mentalmente, que no dejan surgir ese ser, ese ser que subyace en nosotros, ese ser sensible, ese ser fuerte, ese ser que se fortalece en la palabra, que se fortalece en la palabra, y no solo en la palabra sino en el acto, porque se trata de que siempre mi poesía esté acorde con los actos, que no sea solo imaginar, que no sea solo idealizarme en un papel, idealizar mis ideas, buscar cánones, no, se trata de que la poesía se enlace con la vida y que sea consecuente con la vida, que llevar un estilo de vida, un estilo de vida, un estilo de vida digamos de cierta manera alejado de tanta banalidad, de digamos de tantas cosas innecesarias, como lo puede ser el dinero, o como lo puede ser la vanidad, como lo puede ser tantas cosas que nos hacen daño y no nos dejan avanzar, no, 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 yo no tomo la poesía como algo tampoco intelectual, porque desde muy joven ha sido un sentir, ha sido algo que yo he tenido adentro y lo he expresado de la manera más auténtica posible, porque siempre trato de que sea algo auténtico, de no tener influencias, de que sea muy, muy vanguardista en cierto sentido, muy experimental, de irme mucho por lo inconsciente, por lo onírico, por lo, por lo, sí, por las experiencias que vayan más allá de lo real, que no quedarme como siempre en lo mismo, en lo clásico, en la belleza, en lo lírico, de pronto ser un poco vulgar, de pronto decir cosas que no agraden mucho al oído, ni agraden mucho a las personas, pero que para mí me parece que, no sé si sean necesarias, pero por lo menos sí me parece que deben ser dichas, y de la manera más clara posible, porque yo trato de hacer una poesía también simple, una poesía que entiendan las personas, que sea para el común, para por mucho tiempo, traté de que mi poesía se centrara en la juventud, en las personas jóvenes, en que las personas jóvenes reaccionen y empiecen desde muy pelados a crear, a no a destruir, ni a estar estáticos, ni a elegir la vida del común, la vida ortodoxa, la vida de trabajar hasta que se nos acaben las fuerzas, y de ser una persona más ahí, que pasa como si nada, ¿no? Hay que crear, hay que, y con la creación también destruir tantos cánones y tantos obstáculos que no nos permiten, que no nos permiten iluminarnos, que no nos permiten llegar a la verdad, que creo que por la palabra se puede llegar a la verdad, también por el silencio, pero ahorita estamos hablando de la poesía.